El COVID o esta nueva variante ya se ha registrado en México, no mucho, no son muchos los casos. Lo que tenemos como información es que no han aumentado los contagios y, lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que pueda darse una situación especial, pero toco madera hasta ahora, no hemos tenido problema. El reporte de ayer, ¿por qué no pones de cómo la lámina de ayer?, nada más para que la gente lo sepa, de manera muy general, no hay aumento. Y la ocupación en camas generales está muy baja, afortunadamente 13 por ciento, y en camas de terapia intensiva con ventilador 11 por ciento. Hace un año, que ya ni me quiero acordar, porque ahora fui a Palenque, estuve allá el 24, en la noche, el año pasado no fui, porque estaba la situación tremenda, muy lamentable, muy triste. Pero el año pasado solo aquí en la ciudad llegamos a traer 95 por ciento de ocupación.